No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también, que a ese yarda debe espantar. No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también, que a ese yarda debe espantar. No hay canto tan hermoso, y no como un asurío, aunque a ese yarda saudoso, no hay seno a retos míos. No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también, que a ese yarda debe espantar. No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también, que a ese yarda debe espantar. No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también. No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también, que a ese yarda debe espantar. No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también, que a ese yarda debe espantar. No canta la charité, por eso el carro canta, canta ese beso también, que a ese yarda debe espantar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!